La protesta del Consejo Consultivo del Cluster de Vivienda del Estado de Guanajuato, tema sobre el cual le presentaremos un reportaje el día de mañana. Ahí el mandatario habló con los medios de comunicación sobre el conflicto que se ha suscitado aquí en León por el tema de la inseguridad entre vecinos de distintas colonias. Es el caso de Jardines de Providencia y Real Providencia. Denise Hernández está en la línea para darnos más detalles. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenas tardes. Hola, Hernando. Buenas tardes. Bien, gracias. Pues así fue. Esta mañana el gobernador Miguel Márquez Márquez anunció que enviará elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado a la zona de Jardines de Providencia, que incluye justamente el Cortijo y Real Providencia. El mandatario afirmó que Octavio Villasana Delfín, el alcalde interino, perdón, le pidió intensificar la vigilancia en la zona. Esta misma petición fue hecha por el presidente de colonos, Jorge Rodríguez Bañuelos, al gobernador en algún evento en el que se toparon, comentó el propio mandatario estatal. Y bueno, tenemos por ahí, me parece, un video respecto a esta declaración que hace el gobernador Miguel Márquez. No sé si lo podamos correr, por favor. Lo veremos. Gracias. Con el alcalde, la mejor disposición de ayudar, de coadyuvar, inclusive para el tema de Real Providencia, esta zona, que vamos a mandar patrullas también ahí del Estado a resguardar y con la mejor disposición. ¿Cuántas unidades estarían enviando, gobernador, hacia estas reuniones? No, no podría decirle cuántas, la verdad ahorita, pero la instrucción es muy clara para que, con Álvar y, obviamente, la presidencia municipal. ¿Por qué no puede intervenir el Estado, gobernador? ¿Ya está demasiado crispado ahí el ambiente? No, 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 estamos en la mejor disposición de colaborar. Yo lo he dicho y, bueno, si ahorita platicamos con el alcalde, nos pide que intensifiquemos más la ayuda, sobre todo en esta zona, con todo gusto. Denise, entonces entra la Gendarmería Estatal. Entrarían las Fuerzas de Seguridad Pública. Directamente, no la Gendarmería Querer, la Policía, que teóricamente iba a apoyar a ciudades como León, como Irapuato, como Celaya. No, de acuerdo con lo que menciona el gobernador, serían las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Ya se dio la orden a Álvar Cabecha de Vaca a Pendini y, pues, hay que esperar a ver todavía cuándo llegarían las Fuerzas de Seguridad. ¿Es una declaración prácticamente de impotencia del municipio? No, justamente yo le preguntaba que si haría un asunto de incapacidad por parte del municipio. Sin embargo, el gobernador lo negó y mencionó que es, bien, un tema de conjuntar los esfuerzos para que los ciudadanos puedan estar más tranquilos viviendo en esta zona. Se van a multiplicar las peticiones en otras partes de León y, bueno, espero que haya capacidad para atenderles. Habrá que ver qué. Muy bien, Denise. ¿Cómo reaccionan? Nada más hay que recordar el conflicto que se está viviendo en la zona. Hace unos días derrumbó la autoridad municipal un muro que los habitantes de Jardines de Providencia habían colocado ahí entre la colonia El Cortijo y las suyas, Jardines de Providencia, para protegerse de los delincuentes. Este muro generó un conflicto entre las dos colonias que todavía habrá que resolverse, nos comentaba el director de prevención del delito, que ya están viendo cómo van a actuar para poder subsanar estos altercados que se han venido presentando últimamente. Muy bien. Denise, coméntame brevemente cómo estuvo el evento del clúster de vivienda, qué se dijo ahí, que recuerdes, de forma relevante. Bueno, pues básicamente se reconoció el modelo del clúster. Se mencionó que este es un modelo que está representando un ejemplo muy grande a nivel nacional. Básicamente lo que se está intentando hacer es tener ciudades más ordenadas y viviendas más dignas para los ciudadanos sin importar su condición socioeconómica. Básicamente eso fue lo que se rescató, se tomó protesta. Al nuevo consejo directivo del clúster de vivienda. Y bueno, en el evento estuvieron presentes el alcalde de León, Octavio Villasana del TIN, el presidente del clúster de vivienda, David Felipe Luna Leal, el representante en México de la ONU, que se llama Eric Bittrup Christensen, y el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinoe Rodríguez, el director de la COBEF y el mismo gobernador. ¿Acudió el alcalde electo, Héctor López? Así es, ahí andaba también. Héctor López, hay que decirlo, nos platicó más o menos de cómo está el asunto de la transición en estos momentos. Asegura que ya se reunió con el secretario del ayuntamiento y él intentó, como siempre, ser demasiado prudente y darle su espacio al actual ayuntamiento antes de poder señalar alguna decisión que ya haya tomado. Pidió paciencia y pidió mucha misura también. Muy bien, mañana entraremos más a detalle en la cuestión del clúster de vivienda. Muchas gracias, Denise. Buenas tardes. Buenas tardes.